Y el país se integra. Buenas tardes compañeros, nos encontramos en este momento a las afueras del Ministerio del Ambiente en un plantón solidario llamado por varias comunidades indígenas. Es solidaridad por la situación que se está viviendo en Palo Quemado y Las Pampas en cuanto a esta situación de la consulta ambiental por el tema de la minera ático Mining que en este momento, bueno, como pueden ver a nuestro alrededor, se encuentran algunas personas quienes están en este momento tratando de ser escuchadas por parte de las autoridades del Ministerio del Ambiente para que se realice de forma precisa y justa esta consulta. Algunas de las personas que se encuentran en este momento están resaltando que esta consulta ambiental es ilegal, es ilegítima e inconstitucional. En este momento podemos ver que hay algunas personas con carteles quienes exigen un alto a la minería pidiendo que las autoridades hagan algo al respecto sobre esta situación. Hay que recalcar que la audiencia de la consulta ambiental que se iba a relazar en estos días pues ha sido puesta en pausa, por decirlo así, ya que se han presentado ciertas circunstancias para que no se lleve a cabo esta audiencia. Por acá, por este lado, tenemos a uno de los dirigentes en estas comunidades. Buenos días, buenas tardes, dirigente. ¿Cómo está? En este momento vemos que están justamente algunas personas para ser escuchadas por las autoridades del Ministerio del Ambiente en cuanto a esta situación que se está viviendo en Palo Quemado y Las Pampas. Coméntenos acerca incluso de la audiencia que obviamente no se llevó a cabo por esta consulta ambiental. Sí, muy buenas tardes. Más allá de esto, ¿no es cierto?, que ahorita se encuentran, diría yo, llegando a algunos sectores sociales, algunos sectores de la estructura del movimiento indígena, de igual el Frente Nacional Antiminearo, están llegando los compas de la CONAE, igual del Ecuadorunari. Más allá de todo, ¿no es cierto?, todo este tiempo y años atrás, justo ya un año va a ser, ¿no es cierto?, donde la Corte Constitucional dio de baja, ¿no es cierto?, este decreto que en tiempo de lazo lo hicieron. Ahora lo volvieron a hacer en este tiempo de Novoa, ¿no es cierto?, a la consulta supuestamente, ¿no es cierto?, una consulta, diría yo, aferrada, ¿no es cierto?, a los intereses políticos y capitalistas de este gobierno que está ahorita pasando las pampas, para lo quemado, ser solidarios con los compañeros de allá, hemos estado como dirigentes, como ser parte de nuestra organización, hemos estado dando acompañamiento y hemos estado en territorio donde a veces, ¿no?, la prensa no llega, ¿no es cierto?, no difunden lo que está pasando allá. Ahí tenemos a un compañero que está gravemente herido, ¿no es cierto?, ahorita está, la semana pasada le hicieron cirugía, no sé cómo saldría, no tengo ese conocimiento mucho, pero hay un compañero gravemente herido, hay otros compañeros heridos, están con balas de perdigones y todo eso, están en territorio, ¿no?, y algo que el gobierno siempre lo dice, ¿no es cierto?, nos está manejando, ¿no es cierto?, como que fuéramos terroristas, nos dice de todo, ¿no es cierto?, el gobierno, y eso es lo que está implantando, se ve, ¿no es cierto?, para esta consulta popular, para este 21 de abril, que está, ¿no es cierto?, con esas mañoserías, diría, con toda esa artimaña que ha venido desde el gobierno de Lazo, sembrando, ¿no es cierto?, que ya porque nosotros en territorio luchamos por nuestros derechos, por defender nuestra tierra, el agua, la tierra, ¿no es cierto?, de donde salen nuestros productos a las grandes ciudades dar de comer, que ahí nos empieza a decir, ¿no es cierto?, que somos terroristas, que somos vandálicos y así nos ha acabado deslegitimando, ¿no es cierto?, a la lucha del movimiento indígena y de otros sectores sociales. Justamente usted mencionaba este tema de las intervenciones militares y de la policía en Las Pampas y Palo Quemado. Últimamente, ¿continúan ahí estos refuerzos policiales de seguridad? A ver, la fuerza pública salió casi a los 5, 7 días luego de la última represión que se dio, ¿no es cierto?, justo el día de la consulta, que era el 22, de ahí unos 3, 4 días más estuvieron y salieron, ¿no es cierto?, la fuerza pública en ese territorio. Ahí dicen, según ellos, ¿no es cierto?, que ahí dicen que ahí hay una minería ilegal, ¿no es cierto?, y eso es algo, es una mentira, porque en el sector de Palo Quemado y Las Pampas no hay minería ilegal, no hay nada, ¿no es cierto?, hay estragos de una minería hace años atrás que ha llegado, hay ahí, ¿no es cierto?, un río donde une con el otro, hay claro, ¿no es cierto?, cómo ese agua es contaminada, ¿no es cierto?, donde de ese lugar no pueden tomar los animales el agua porque se les infla la panza y dicen que se mueren, ¿no?, entonces hay estragos de una minería que lo hicieron en años posteriores, es lo único que hay ahí. Entonces, frente a eso ha sido más de 20 años de la lucha de Palo Quemado de Las Pampas que siguen en resistencia. Lo digo esto porque lo hemos vivido en carne propia, hemos estado en territorio, nos han sacado la madre, la policía, el ejército ecuatoriano, nos han metido balas sin miedo, más antes se protestaba, ¿no es cierto?, la fuerza pública no te atacaba, pero ahora a la fuerza pública no le interesa que hagan hombres, que hagan mujeres, que hagan niños, que hagan personas adultas mayores, ¿no es cierto?, de la tercera edad, no les importa nada, sin embargo, ellos hacen una represión que no se imaginan, más bien agradecer a este medio. Listo, muchas gracias, dirigente. Araui, por favor, coméntame acerca de esta situación que están viviendo aquí en Palo Quemado, incluso lo que se está en este momento desarrollando en Palo Quemado y Las Pampas, por favor. Un saludo cordial a todos quienes nos miran en estos espacios. Bueno, mi nombre es Araui Buenotuña, soy de Cantón Sicchos, de la parroquia Chucchilán, una de las parroquias concesionadas por la empresa minera, como es en este caso Atico Mining. Actualmente, pues, estamos haciendo levantamiento desde nuestras organizaciones, desde la Conaye, desde la Ecorunari, desde el MIC, que es parte también de la estructura organizativa, y también, digamos, desde nuestras bases, ¿no?, como es la Lago Sitch, la Lago Sitch que es parte de la organización del MIC, también la FOI que es parte también del MIC, dos organizaciones, además de eso, las organizaciones como es el Defensor del Agua de la Vida, encabezado por nuestro compañero Juan Carlos Carvajal, que está al frente de todo esto, estamos levantando, luchando por nuestros territorios. Entonces, simplemente pedimos es que realmente nos deje realizar lo que sabemos hacer, agricultura, turismo, y también lo que es el tema de la economía comunitaria. Nosotros no queremos minería, eso realmente desde años atrás lo hemos venido diciendo. Ahora que estamos al frente como dirigentes, pues, estamos sostiendo más esta lucha, ¿no? Bueno, desde la GAD municipal de Cantón Sitch se presentó ya una acción de protección, pero lastimosamente, pues, para los ministros que están acá al frente en Quito, realmente para ellos es como una hoja mojada, no quieren realmente acudir a esa acción de protección, solo quieren suspender. Ya en el martes anterior ya estábamos al frente, prácticamente votaron suspendiendo, ahora nuevamente votan lo que es suspendiendo. Entonces, realmente estamos aquí en Quito, pidiendo desde los ministros también que realmente dejen, saquen sus manos de Cotopaxi, porque no está bien que realicen estos tipos de actividades en un territorio netamente agricultura y turística. Entonces, podríamos decir tal vez que las autoridades están, entre comillas, diciendo pretextos para que este tema de la consulta ambiental, que obviamente es de palo quemado y las pampas, pues, no se lleve a cabo. Así es, lo que las autoridades ahorita buscan es cansarnos. Piensan que solo con suspender la audiencia nosotros no vamos a quedar callados, es totalmente equivocados. ¿Ustedes vendieron nuestros territorios antes de consultar a nuestras comunidades? Es inaceptable, ¿cómo es posible que básicamente venden primero que piensan que son sus territorios? Van a Canadá, vienen firmando un presupuesto y prácticamente vienen vendiendo y ahorita, pues, ¿qué? Nuestras comunas, no tenemos derecho para ellos, ¿qué? No tenemos alma, ¿qué somos para ellos? Lastimosamente, pues, estamos en esa lucha. O sea, lastimosamente ahora tenemos un compañero que está ya a borde de… luchando por su vida, luchaba por su territorio y ahora lucha por su vida. Es un compañero de pampas y palo quemado que también pedimos ese apoyo. El compañero no tiene ese presupuesto para mandar a su hija a la escuela, tampoco tiene una casita. Pedimos también desde nuestras organizaciones ese apoyo. El compañero prácticamente recibió un disparo de parte de las fuerzas, de la fuerza pública por estar defendiendo nuestros territorios y ahorita está en borde de… básicamente luchando por su vida. Pedimos apoyo. No es un… y tampoco los compañeros que están en palos quemados. Realmente ya van más de 100 compañeros que van criminalizados por terrorismo. También exigimos que deje de realizar esos tipos de actividades que nosotros no somos terroristas. Simplemente luchamos por defender nuestros territorios, nuestra casa, nuestros animales. ¿Qué? ¿Cómo van a vivir después de esto? También pedimos también que los compañeros comuneros que estaban en palo quemado de la pampa, que están criminalizados por terrorismo, exigimos que se desvincule esos procesos. Aquí desde los ministerios prácticamente veo que los funcionarios van saliendo, ni ni siquiera les interesa. La ministra también que los nombres bastante raros, Sade Freitsi me parece que es, prácticamente ni conoce a ella pues, solo la parte amazónica ha sido su país. Rastimosamente tenemos ministerios que están en carteras dirigiendo, desconocen totalmente de toda nuestra realidad. Y no podemos aceptar esto. Peor, el gobierno de Novoa que ha estudiado en Harvard, que no conoce nada, no entiende lo que es el tema económico desde la realidad. Él entiende el tema económico desde su realidad. Y su realidad es con los grandes poderes, con esos burgueses que nos dominan a nuestro maravilloso Ecuador. En este momento, las personas que se encuentran aquí están pidiendo y exigiendo a las autoridades que se ponga un alto a esta consulta ambiental y a todo el proceso que está llevando a cabo o que lleva a cabo el Ministerio del Ambiente en cuanto a esta minera. También, como lo señalaba el dirigente, tiene que ver este plantón con la consulta popular que se va a llevar a cabo este 21 de abril. Eso en cuanto les podemos contar sobre esta situación aquí en el Ministerio del Ambiente. Volvemos de estudios. Elba, tú continúas. Corape informa.